La tarde noche de este lunes en la comarca Lagunera, las emociones estuvieron a flor de piel, en un encuentro crucial para el pase a la liguilla de Santos ante San Luis. Y aunque parecía que el drástico cambio en el clima, con el intenso granizo que azotó una hora antes del partido, afectaría su realización, en el TCM se aplicó la frase de los albiverdes, un guerrero nunca muere. Para el cierre en casa del torneo bicentenario, Santos decidió compartir un momento íntimo con la afición desde vestidores, la oración previa al encuentro, pero al parecer la gente estaba más preocupada por evadir la lluvia y el frío viento. Después del rito guerrero, la afición limpiaba sus asientos para presenciar lo que iba a ser un juego dramático. No sé, me nació, me nació. Para apoyar a San Luis. Sí, a fuerza. Saludos, aquí es más bonito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Porque la va a pedirle a dos! ¡Hole! ¡Hala que vamos a dar! Se realizamos dos puntos, ya los tenemos. Sí, tenemos fueron tantos. Y más porque yo vi a un buen mister, tiene que ganar, que con el niño bojada. Nada ha pasado que sí, no hay que apoyarnos en las mangas, en las mangas. Vamos a ganar. Van a quedar dos a uno. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Santos, santos! Y es que la escuadra de Rubén Omar Romano salió con todo, pero las jugadas no precisaban. Y así se fueron una tras otra. En tribunas pasaban del suspiro a la buchero. Luego de varios minutos de dominar el esférico, los de la comarca lo reflejarían en el marcador, con el pase de Vuelta y Lorito Jiménez a Darío Quintero, quien por fin pudo concretar al entrar al área por el centro, para poner el 1 a 0 al 32. Este júbilo hizo exceder la confianza para los de la laguna, quienes antes de irse al descanso se dejaron igualados, por conducto de Alfredo Molina. Y con un disparo potente atravesó la radio Osvaldo Sánchez al 43. El medio tiempo para algunos sirvió para contrarrestar el frío. Con un empate, Santos estaba dentro de la gran fiesta del fútbol, pero una victoria los pondría en mejor posición en la liguilla. Aún con esta premisa, las fallas volvían a alcanzarlos, mientras que los gladiadores iban retomando fuerza. El tiempo se agotaba, el marcador se negaba a cambiar. La desesperación entre algunos aficionados era evidente. Santos podría cumplir un partido más sin ganar. La tristeza pareció contagiar al cielo, y nuevamente la lluvia apareció. La gente pedía abuoso, y al parecer, Román no los escuchó. Aún así Santos no se encontraba, y Samui se negaba que los laguneros entraran por completo a la liguilla. A los dos minutos de compensación, el pequeño guerrero Iván Estrada consigue el tan anhelado pase. La lluvia, pero esta vez de cerveza, fue la muestra de la alegría de la afición santista. Pero no para todos fue fiesta, ya que el silbante Marco Rodríguez expulsó a Felipe Baloy por mala conducta en el terreno de juego al insultar a San Luis. Con esta victoria, Santos consigue 28.003, mientras que San Luis se queda en el sótano general, con tan solo 11 puntos.